¡Suscríbete al canal! 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 Pero tú sabes que a mí me pasó Que cuando se separó Shakira y Piqué Yo dije, yo voy a dejar De creer en el amor Cuando se separe la insuperable Y tu ciclo Bárbara No, pero así no Tú también fuiste culpable de decir eso Eso es una predicción que tú hiciste Una predicción No, porque yo decía, yo nunca voy a dejar De creer en el amor, esa gente tiene mil Mil quinientos, güey, la gente iba con un fucu Mira, la discoteca cuando esa gente entraba Sí, pero Que se separen, que se hace un lío Que se hace un lío, que se hace una galleta a alguien Sí, señora, pero también hay otra cosa El hecho de tú andar para arriba y para abajo con tu pareja Aparte de tú vivir Con ella, aparte de que cada vez Que tú tomabas un negocio con ella También salta Mira, Tóxico es manager Insuperable Esposo, amigo Era, era Sí, sí, era Ahora es solo manager Era Es verdad, hay que decirlo en tiempo pasado Era manager Era esposo Era amigo Compañero de vida Eran socios Eran socios Diablo Que maldita Señores, pero eso es peor que el hostigamiento De por Dios Eso es peor que tú estás preso Y mira Oye, es que no había un momento Porque incluso Ella iba al salón Y él iba también Pero Pero es que así es que debe de ser Ahora No, 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 no Ahora, mira Me parece una estupidez Separación Me parece una estupidez Porque ya que esa relación era tan abierta Ajá ¿Por qué? ¿Para qué se van a separar? Aguántense Porque, ajá Porque yo no sé si ella Tú lo que no quieres es verlo por un tiempo Vete tú para uno de los tantos apartamentos que tú tienes No, porque el baile Y yo Y yo me quedo en la casa Y yo me quedo en la casa Vamos a darnos un tiempo No Y no anuncian separación No Pero espérate, espérate Digo yo Si la relación era tan abierta ¿Por qué? Yo vi al Insuperable haciendo coro Con la Mami Jordan Y no Y no que coro Porque incluso le bajó hasta los pantalones Sí Señores Coro no Porque ella es lo que pasa Acuérdate que Mami Jordan es un hombre Ustedes escucharon que supuestamente Tóxico Le dio una bofetada a un DJ reconocido del país Y no se sabe si es que había algo entre manos Entre el Insuperable y él Ah, sí Porque la gente no anda dando galletas así Dice al aire Sí, sí Que por favor, que la gente que está viendo esto Se suscriba, comente ahí Ajá Y dé su like Pero es mi opinión O sea Usted no anda Dice en la calle Dice ¡Pah! Dámela una galleta A ciertas personas No Pero mi hermano Debe de haber una razón, ¿no? ¿Verdad? Claro Pero perdón, espérate Pero si esa galleta Provocó esa separación ¿Quiere decir Que era cierto? No, 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 no No estamos diciendo que por ese problema Estamos subiendo Estamos subiendo Estamos subiendo Se armó eso Lo que pasa fue Ajá Que el primer rumor que se dio a conocer Fue que Tóxico Le dio su fuetazo a Melvin Flow Porque Pero Melvin Flow hace tiempo Que le estaba tirando Le voy a decir algo Hace tiempo No, le voy a decir algo Ok, dale Que yo entiendo Que creo Que por ahí fue que vino el lío Reconocido Subió un video De La Insuperable En The Wall Compartiendo con Melvin Flow Pero Ella estaba Ella estaba detrás de él Sí, abrazándole Y ella comenzó abrazándolo Y dándole besitos Señor Yo no sé si fue por ahí Que comenzó la vaina Señor No sé El culpable Entonces ya lo tenemos El cuerpo de Benito Reconocido No reconocido Claro Porque Porque si usted Que espérate Exacto Dale No culpe reconocido Pero que Nada debe Nada teme Si usted sabe que es reconocido Le sale a usted Hasta en el inodoro Si Si usted sabe que es reconocido Le sale a usted Hasta en el agua Que se va a tomar Reconocido Tiene que descansar también Tiene la gente un poco alta Eh Porque entonces Si tú sabes que hay cámaras Que están grabando Tú eres insuperable Tú no eres cualquier loquita De un barrio Obviamente te vas a estar grabando Tú sabes que hay problemas Ya ahí ¿Eh? ¿Qué es lo que tú haces Con una sobadera Y con una vaina? Y una pregunta Yoli Pero Entonces ¿Cierto? Porque mira Todo el que se separa De una mujer Tiene que haber un motivo No digas porque tú Estás abrazando un hombre Una vez Fue ella que lo votó Pero entonces La pregunta es Sí pero Si ella fue que lo votó Y ahí fue que hubo el problema Entonces Quiere decir que ya Ella estaba más de aquel lado Porque yo si tengo entendido Que ese tipo Hace tiempo Hasta en entrevistas Que hay dos los focos Y los demás Le ha estado cacareando Y le ha estado tirando Ha estado tirando Su anzuelo Ahora ella Mi pregunta Para el público Ajá Es esta Dale ¿Ustedes se acuerdan Que una vez Salmón un bochinche De que Tóxico Estaba mangando Como a mi Jordan? Sí, sí Sí, sí Y hubo de que hasta fotos Sí Hubo hasta fotos Hubo hasta Incluso Ella subió Un beideíto Sí Pero hubieron pruebas De que supuestamente De que ellos estaban Teniendo una relación Ahora bien La pregunta es ¿Qué hacía ella Como a mi Jordan? Es que ahí es que yo voy ¿Qué hacía tú Como a mi Jordan? O sea Explícame por favor Insuperable ¿Qué tú hacía como a mi Jordan? Están como Creo que fue en Jessica O no Una entrevista Sí, en Jessica Ella dijo No, eso fue hace mucho Eso no es nada Eso no es nada Eso fue hace mucho Ajá, ajá Pero la pregunta mía ¿Y desde cuándo Están casados ellos? Sí, pero los problemas Los problemas De ellos Han venido por eso De infidelidad De que Tóxico Está mangando con fulanita De que se va Y que tira una torre Y es mangando con otra Yo no creo que Esos problemas De infidelidad A ellos le duelan Ellos están en un momento De la relación Donde ya nada le duele Bueno, estaban Donde esas cosas No le duelen ¿Por qué? Porque yo te estoy diciendo Que la relación Es bastante abierta Claro Ambos se pegamos Muchísimo No, y no es tanto abierta Muy pública Y cada quien hace Lo que le da la gana En puro Porque incluso Yo he escuchado De la insuperable Que ha estado Casi chuleando Hombre Encima de Tociclo Ya no le da mente Tociclo Ha venido Señores Teniendo Un comportamiento Como medio raro Sí Últimamente Porque miren En una fiesta Le cayó A botellazo A un tipo Porque supuestamente Le agarró la nalga A la insuperable Siendo Para que usted vea Oye Para que usted vea Como es que está Comenzando la vaina Luego Hace otro bochinche En otra discoteca Porque Otro tipo Le agarra la mano A la insuperable Para subir a la tarima Eso le quilló a él Y hizo un lío Entonces Si usted no puede Mantener la presión Con la mujer Que usted tiene Lo mejor Quédese en su casa Claro Mande a un seguridad Que la lleve A la discoteca A la presentación Que ella tenga Y quédese en su casa Porque en total Ellos andan con dos seguridad Claro Entonces no andan haciendo nada Exacto Le están pagando Para estar Y haciendo paquete Mira A Toxicro le conviene En tu este bochinche Porque Toxicro hace mucho Que no está de nada Ya Él se ha quedado Como empresario No, no Toxicro ya es empresario Toxicro tiene Toxicro tiene La música de hobby Sí, sí Pero Toxicro No está de nada Realmente Donde lo ven A él En los paris De la mujer Y ahora Donde lo vamos a ver No, yo ya Ahora Donde lo vamos a ver No, espérate Ahora te lo ves más frecuente Porque él tiene Una vaina salsera En una discoteca Ahí en la Venezuela Entonces Dime tú Oye, oye Un empresario Teniendo unos especiales De salsa Sí, pero ¿Dónde vamos a llegar, señor? No, pero Espérate una cosa Toxicro Es quien cobra La cuenta de guillo Un hombre rico Un hombre rico Haciendo disquebenes especiales En una discoteca No, no, rico no Multimillonario Yo no sé Hasta dónde Que vamos a llegar Con estos tigres Loco Tú no vas a ver Nunca lápiz Dice, no No, no No, no Déjate de eso Mi alofoca va a ver Tú no vas a ver A mí lo que hay Algo que me preocupa Entre todo este murmullo Entre todo este disturbio Me preocupa mucho algo Tiene que decir ¿El qué? Diablo, pero qué Maldito coro ¿El qué? Después, me preocupa Me preocupa mucho algo ¿El qué? Si la hija Mayorcita de la insuperable Le tiene miedo Es al papá Ay Es por los noviecitos Y el asunto Y la hora que ese papá No va a estar en la casa Un desfile Babelillo Babelillo Así que Juan David Juan David Ahora Tiene oportunidad Ahora sí Tiene oportunidad Dale para allá Tiene chance Tiene chance Dale rápido a eso Te voy a decir una cosa Ahora El problema es que ahora Él se le puede aparecer Más rápido Toxicro A Juan David Sí Ese es el otro problema Ese es el otro problema Porque te voy a decir una cosa ¿Quién frenaba a Toxicro? ¿Quién era? La insuperable Claro ¿Y ahora? Nadie Otro honguito Carlos Sí Ahora va a andar con una correa Dando correa No, no, no Con un bate Tú sabes que esas mujeres No paran en esa casa Ahora ¿Por qué La sociedad dominicana Se empeñó tanto Yo no sé por qué? No sé por qué No sé por qué la gente Se empeñó tanto En que Estas dos personas Dividieran bandos Porque ellos Ellos se ven chulos Los dos Tú sabes Realmente Ellos se ven chulos Pero Si la insuperable Encontró otra canasta Donde poner su huevo Ya eso es Problema de ella Lo que sucede Es que no es lo mismo Tú comete un pollito tierno Un gallo rancio ¿Usted cree eso? Y un gallo chiquito Porque no es lo mismo Criar Que ¿Cómo es? El dicho que dice Que no es lo mismo Criar Que enterrar Ajá No es lo mismo Bueno Bueno Señores Esto es Luica TV Comenta ahí Si tú crees Que esta relación De tóxicos Y la insuperable Se debe de mantener O si ellos Tienen que ya Separarse Déjalo aquí En los comentarios Porque realmente Queremos saber tu opinión Ellos van a volver Señores Ellos van a volver ¿Tú crees que ellos Ellos van a volver Miren Yo les voy a decir algo Y yo me lo estoy hueliendo Y yo no sufro De equivocarme A mí que eso Va a ser un sonidito Porque lo más seguro Hay una producción nueva De la insuperable Y un tema Y un mal tema Ay lo dijo Ay lo dijo Que no ha salido Ay lo dijo Ellos están buscando Una piedra de arranque Ay lo dijo Puede ser Es que mira Tú sabes que Yailin Hace mucho coro Con la insuperable ¿Quién es que tú crees Que le da esos consejos A Yailin? ¿Quién es que tú crees Que le da esos consejos? Invéntate un show Con Tecache Eso es la insuperable Sabemos los trucos Sabemos los trucos Ya señores Dejenle oír sus comentarios Si eso es un producto De eso Ese sonido Porque entiendan algo señores ¿Cuánto tiene La insuperable Que no suena? Tiene un tiempo Tiene un tiempo Sí Y hay que hacer algo Le va bien Como quieran Sí Claro que sí Pero Esos dos álbumes Van a salir juntos Yo lo que creo Yo lo que creo Que hay que cambiar Ya esa estrategia Ya De hacer Una controversia Para soltar un tema Ya eso hay que dejarlo Porque Brother Tú no eres un nuevo talento Tú tienes una fanaticada ya Ajá Eh Porque al nuevo talento Eso le puede Resultar Sí ¿Entiendes? Sí Ah no Que fulanito Fulanito Que tuvieron un lío Bien Le resulta eso Pero ya usted Una figura pública vieja Ya Señores Tres puntos De análisis El primero O número uno Suena El rumor De los amores De la hija Toxicro Uno Sí Nadie esperaba eso Ajá Número dos Los fuetazos Que se dieron Mami Jordan Y el insuperable En una discoteca Sí Van dos ¿Verdad? Ajá Y tres La separación Pero Qué raro Que la separación Es después Que ya dos están juntos En una discoteca Ah No le parece Sospechoso Eso Yo creo Que la mami Jordan Le dio par de vainas En los oídos Y le digo Mira yo estaba metiéndose Con él Yo no estaba haciendo nada Con él Era fulana Demasiada Señores Yo me voy Porque el insuperable Necesita esto Para comerse a todos Sigan viendo Dónde te volvemos a te Vez ¡Suscríbete!